Solo un beso es lo que te pido Adelante, quítate el vestido Eres el enemigo, amor Me dejaste y ahora es tarde Me quitaste, no es importante Exijo aprovecharme Desaparece de aquí Lárgate a su fin Estoy cansándome de ti Ni siquiera tenés precio Ser tan puta tiene un alto precio ¿A qué más daires o hasta amar? Y golpearme en todo el pecho Y aliquilar mis pensamientos Placiatos de recuerdos Desaparece de aquí Lárgate a su fin Estoy cansándome de ti Mejor te llevo yo a sufrir Y es mejor así Estoy cansándome de ti Mejor te llevo yo a sufrir Desaparece de aquí Lárgate a sufrir Estoy cansándome de ti Estoy cansándome de ti Mejor te llevo yo a sufrir Y es mejor así Estoy cansándome de ti Mejor te llevo yo a sufrir Mejor te llevo yo a sufrir